Bueno, este bateador muy famoso, que creo que también es catcher y lo hace de todo, Shohei Oktani, resulta que se aventó un home run, o si tú catches una pelota de un home run importante y estás en las gradas, pues esta pelota tiene un valor muy grande, ¿no? O sea, no es como si compras una pelota en el super original, es una pelota que representa el home run primero de este cuate, o alguna situación especial con la que ganaron, o las finales, etc. Entonces, incluso el estadio, la gente da un reconocimiento, te piden que vayas a una oficina y firmas ahí como de que tienes la bola del primer home run de este chavo, ¿no? O algo así. Entonces, pues resulta que Marta Ruiz cacha la pelota de este famosísimo beisbolista y a la hora de írsela a como a certificar de que fue el home run, pues le empiezan a ofrecer, ¿no? Como en Chabelo una catafixia y le empiezan a decir si se la quiere cambiar por otra cosa, por un back firmado y total que la chava como que medio la presionaron y pues tuvo que, no tuvo, pero decidió regresar la bola. Obviamente esta presión va en contra de las reglas de la liga y ha creado controversia, por lo tanto, pues la red social...